bueno amigos pues también ya hay novia ya grande ya supuestamente están para enciclar dijo que lo para como se llama que ya aislas ven esta es una novia también buena solo vaquita de para leche y bueno chicos miren esta ya están ahí las pueden ver un buen toro guiro o algo ahí ustedes sabrán miren esta cabrona vieran vamos a ver ya las que están cargadas próximas así brudas y todo para que ustedes tengan la idea estas pues no están cargadas dice ajá para que les vamos a estar mintiendo que están cargadas y no ellos aquí ellos les dan un buen levante para que tengan sus crías a la edad que es verdad porque hay muchos que sacan las vacas y chiquitillas verdad ahí están miren ahí las pueden ir viendo si ustedes no les gustan pequeñas pues ya y todas salieron negativas porque aquí si les llevan el proceso eso es lo bueno verdad ustedes siempre entre todas hay una que las cuida que es la guerrillera y por eso tiene su gran palo así es que ahí está esta prieta miren ustedes chuladita va esta otra me gusta a mí esta chica quebrona también cualquiera que me regalen oye no querés nada cuantas hay Rosy tal vez se ponen así de nalgas ahí están miren bonitas bonitas pues aquí hay un lote de dos cuatro seis siete a doce dos tres cuatro doce va acá va la docena bonitas bonitas así es que ahí están ahí las pueden ver pueden decidir cual les gusta cual no y el asunto que todas las venden va a ustedes gracias a las personas que nos confían y que nos llaman va que para que las podamos anunciar y y las podamos ver verdad así es que ahí estamos y primeramente Dios pues ya estaremos entregándolas va pues este ganadito cuesta que vendan porque cuando son lecherías o son bastantes buenas es raro que vendan un animal así va ahí están están muy bonitas van a ser de buen ubre igual que las las nanas las nanas pues las podemos ver ya cuando estén en ordeño miren que miren que pella todas ahí si que no se puede decir que no solo una dos nada así es que ahí están hasta esa que carga palos tiene buen ubre verdad nunca dan la espalda las cabronas ahí están así que ahí pueden ir viéndolas ahí quédense para que ya se queden de espalda de espalda esta esta presumida muy bonita ya se imaginan cuando estas jueguen que cuerpazo van a echar ahí las pueden ir viendo miren ahí miren así es que bendiciones a todos gracias por ver los videos y suscribirse como las ves Rosy calidad no pero el que sabe de bueno sabe que es caro no se va a enojar no y ni se va a asustar porque él sabe que incluso hasta como las va a ayudar porque en otro lado le piden a uno un ojo en la cara la dejó bastante así hay chivitas así como esas que vimos 15 mil pesos aquí porque como son cantidades grandes y si las ordeñan entonces salen más descriadas en cambio allá le dicen a uno son lecheras pero no las ordeñan son unas modelitos y cuando les quitan la teta o se las llevan no les dicen ellos eso y se descrían ya se ponen feas a veces hasta se pueden morir cambio de estas como ya van sufridas y caen a un buen paso y le dan concentrado ponen hermosas si a nombre miren estas chuladas eso es lo que pasa verdad ustedes y lo otro lo manso pues porque un ganado arisco también para qué y ahí se pueden ir viendo bonito bonito verdad y estas como andan juntas con aquellas pues se quieren ir de regreso para allá les voy a mostrar algo miren este par de chivas que dicen ustedes como las ven chulas va en día que las no se miraban así que les parece bonitas ahí miren ahí hay bastante animalita bonita verdad lo duro a veces es el precio pero todo lo bueno cuesta hasta que ya miren ahí la pueden ver hasta que otra otra la pueden ver esta no digamos esta esta chula también ahí esta es otra otra blanquita solo ahí hay tres visitas muy bonitas estas otras que quedaron viendo ahí que estamos platicando dice ya dejaron de mascar ya comenzaron a mascar bonitas verdad esta cindy se mira lisita y todo pero es una vaca y una raza que a veces uno no la ha oído mencionar no la ha oído ver o ucohama entonces este ahí es donde cambia la cosa a ustedes y es que bendiciones a todos siempre y gracias por ver los videos suscribirse compartirlos y ahí están miren ahí pueden ir viendo allá están aquellas verdad y ahí hay unos guirolanditos bonitos bonitas verdad así se ven y aquí están estos entonces cualquier cosa en descripción pueden ver los números ahí está el número de Rosy 011-502 33-39-6500 y si no pues no les contesta ahí está el 011-502 37-16-5381 por si no les contestaran está el 011-502-503-7378 que es el de mi esposa diseño ahora ahí estamos ahí nos pueden contactar nos pueden preguntar y todo lo que necesiten verdad ahí estamos así es que bendiciones y gracias siempre por verlos y también que si usted les gusta lo bueno pues ahí hay bueno y también tenemos de las otras va usted de 4.000 guxales ahí sí que al gusto del cliente al gusto de la persona como ustedes digan verdad así se puede ir negociando bendiciones adiós chivitas adiós y así se quedan las novillas también ahí están las novillas se esconden las 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 adiós adiós